CQ, 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 LU3, Hotel Tango, Radio Club, Tras la Sierra, en llamada general. A todos los Radio Club del país y a los radioaficionados del mundo. CQ, CQ, CQ. El Radio Club, Tras la Sierra, por mi intermedio les desea, para los buenos momentos, gratitud. Para los malos momentos, esperanza. Pero cada día una ilusión. Y siempre, siempre tratemos de ser felices. Colegas 73, muchas felicidades. ¡Ho, ho, 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 ho! Colegas 74, muchas felicidades. Pequenino, sino de Belén Ya nasceu, Dios menino, para nuestro bien Paz en la tierra, bate el sino, vamos festejar Abençoe, Dios menino, este nuestro lado Hoy la noche es bela, morir la janela Todos yo y ella, felices a cantar Al suar el sino, sino pequeñino Venha, Dios menino, nos abençoar Bate el sino pequeñino, sino de Belén Ya nasceu, Dios menino, para nuestro bien Paz en la tierra, bate el sino, vamos festejar Abençoe, Dios menino, este nuestro lado Hoy la noche es bela, flores en la janela Juntos yo y ella, felices a cantar A suar el sino, sino pequeñino Venha, Dios menino, nos abençoar Música Música Bate el sino, sino pequeñino, sino de Belén Ya nasceu, Dios menino, para nuestro bien Bate el sino, sino pequeñino, nos abençoar Música Bate el sino pequeñino, sino pequeñino Ya nasceu, Dios menino, para nuestro bien Paz en la tierra, bate el sino, vamos festejar Abençoe, Dios menino, este nuestro lado Abençoe, Dios menino, este nuestro lado Abençoe, Dios menino, este nuestro lado Dios, ay, sei lá, Feliz Natal